Entonces, creo que Josuardo tiene toda la boca llena de razón. Ahora, en este tema, ¿se acuerdan ustedes que en este programa hablamos de este comentario que vio el buen Julián Gil en redes, y que dijo que asco Victoria Rufo, bueno, puso asco y era referente a lo de Victoria y Marjorie, sabemos que Marjorie ha sido mala de Malolandia con Julián, desde siempre hemos dicho en este espacio que creemos que Marjorie ha sido realmente muy, muy villana en esta historia y que es terrible lo que ha hecho, eso siempre lo hemos dicho, pero también, por supuesto, a mí en lo personal, como un admirador de la Queen, me pareció además incorrecto, o sea, creo que no había por qué decir este comentario, y entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen? Eso, pero, este, Alejandro, mira, la verdad, qué interesante lo que ha estado pasando, viéndolos y escuchándolos todos los días, todos los que soy fan, soy fan, porque ustedes son la institución, los expertos de novela, mandamele saludos al productor, ¿eh? Y el convertirlo a esta historia delチャンネル, yo quiero dar entretenimiento, ¿no? Así que eso es. Y nos la hemos jugado, ¿no? Queigeno. 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 Todos se quedaron. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Eso. Pero, este... Alejandro, m� a ver, este, la verdad, qué interesante lo que ha estado pasando en El productor de La verdad, qué interesante lo que ha estado pasando y escuchándolos todos los días, todos los que soy fan, soy fan, soy fan. Ustedes son la institución Los expertos de novela Mándamele saludos al producer Hemos pedido dar entretenimiento Y nos la hemos jugado ¿Qué tal? Descontrolen el chat Descontrolense muchachos Descontrolense Y ahora si me quedé boquiabierto ¿Qué va Daniel? ¿Qué va? Como dicen los de la cotorrisa ¿Qué hubo? Oigan, muy bien, ¿no? Muy bien, le mandamos un abrazo a Julián Ya lo he entrevistado en otras ocasiones aquí en el En el canal, lo hemos tenido Lo hemos entrevistado Tengo una muy buena relación también con su representante Con el buen Alberto Alberto, te mando un abrazo, sabes que Te tiene una estima especial Y este Pero justo eso, ustedes saben que este programa es libre Y que pues cuando no estoy de acuerdo en algo Pues no estoy de acuerdo Eso es así Y así va a seguir siendo Gracias Julián, gracias por escucharnos Gracias por vernos Qué padre mensaje Yo le daré tu mensaje al producer Y de verdad muy padre el mensaje que nos mandó el buen Julián Gil Este, desde Miami Ayer estaba justo conduciendo el gordo y la flaca, ¿no? Con Lili y Estefan Yo lo vi Así que está súper, súper, súper bien ¿Qué tal? Bueno, el buen Julián Gil Me parece un caballero Me parece que lo tomó bien O sea, eso Muy loable del buen Julián Que lo acaban de ver en este video Me parece excelente el mensaje Pero bueno ¿Qué más? Dicen por aquí Órale, Julián Tú muy bien, Julián Gil Saludos, Julián Te amamos Le ponen Ay, ay Y luego, luego Sale el amor hacia Julián ¿Qué tal? Andan tremendillos Y tremendillas ¿Qué tal, eh? Dice La cuna es una señora Se desubicó Julián Pues sí Y aquí lo señalamos, ¿no? O sea, lo señalamos Porque pues es una señorona Victoria Rufo Entonces, miren Ahí está el mensaje Antes me hablas mi Alex Me dice Juliet Pues antes les hablo Oigan, vamos ahora